¡Eh, tú! ¡No me da! ¡Shh! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! No has visto nada, rata. No has visto nada. ¡Dios! ¡Para! ¿A quién le va a caer? ¡No le cayó a nadie! ¡Aaah! Es algo frío, muchachos. Para mantener fría la cabeza. ¡Hey, qué va a todos! Aquí estamos con un nuevo video. Bienvenidos, muchachos, a un video más. Hoy, Yandere Simulator. ¿Por qué? Porque actualizaron. Y porque al parecer la actualización sí trae cosas nuevas. ¡Por fin! ¡Dios! ¡Jesucristo! No sé cuánto tiempo ha pasado desde la última actualización de Yandere que realmente traía algo nuevo. Y bueno, o sea, tampoco vamos a hacer mucho. Me estoy asando. Estoy fingiendo de que estoy al 100% bien, pero me estoy asando, gente. Tengo calor. ¡Ah, Dios mío! ¡Wow! Siento que tengo mucho tiempo en no jugar Yandere Simulator, pero a la vez no ha pasado tanto, ¿eh? O sea, bueno. Vamos a ver. Oigan, creo que vamos a darle freestyle, ¿no? A esto. Creo que, o sea, vamos a hacer cosas nuevas ahorita. Hay un nuevo método de eliminación. Como que cambiaron uno y pusieron otro. Y también hay como armas nuevas. Así que vamos a probar todo ahorita. ¡Ja! Amigos, ¿cómo han estado? ¡Ja! 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 Yo muy bien. Los extrañé muchísimo. Es broma, pero bueno. Si quieres, no es broma. Oigan, vamos a ver. Creo que no hay... Yo no leí que hubieran metido nada nuevo aquí en el cuarto o que hay alguna modificación, pero definitivamente esa bocina... Sí estaba antes, ¿no? Creo yo. Me olvidé, ¿no? Creo que está todo igual, ¿eh? Creo que aquí en el cuarto no ha pasado nada de momento. Seguramente se preguntan, ¿cuál es el nuevo método de eliminación? ¿Cuál es el nuevo método, Artux? ¿Alguna vez, muchachos, han muerto porque les cae... Porque les cae un aire acondicionado? Obviamente no, porque si no, no estarían aquí ahorita. Pero bueno, básicamente el nuevo método de eliminación es tirándote un aire acondicionado. Yo no invento los métodos, gente. Yo solo los pruebo, ¿ok? Vamos a ver. Oh, miren. Es cierto. Al parecer hoy hay como un tipo nuevo de trabajos, pero creo que no podemos ir ahí. Solo está como especulativo. Así que igual lo vemos luego, ¿eh? ¡Nuevo día, mi querido instituto! Dios mío, tengo muy lento esto ahora, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿What the fuck, bro? Espérame. Vamos a hacer un par de modificaciones porque no me gusta el color. Está un poco... Ok, creo que ya está mejor, ¿eh? Creo que ya está... Creo que ya está un poco... Lo veo igual, gente. O sea, últimamente, Yandere Simulator está como muy descolorido, ¿no? Ya te vi, chismosa. Ya te vi, ¿eh? Te lo juro que jamás le va a hacer caso en la vida. Jamás. Escúchame, escúchame, escúchame y dile esto. Dile que le apesta el trasero. Vale, muchachos. Vamos a ver. Quiero ver, porque realmente no estoy muy seguro cómo ejecutar la nueva eliminación, ¿ok? O sea, porque supuestamente debemos llevar a alguien abajo a una parte específica para luego tirarle el aire acondicionado. O sea, entonces está un poco... Está un poco complicado, ¿ok? No está tan fácil como parece. No es nada más agarrar un aire acondicionado y... Tirárselo. No, no funciona así eso. Me quedate, amiga. ¿Por qué tan...? Dios mío. Te veo y entro en depresión también, ¿eh? Ay, Dios mío. Voy a llorar. Yo no lo soporto. Quiero ver dónde están los aires acondicionados y luego vemos qué onda. A ver, ¿dónde diablos había un aire acondicionado aquí? Debe de estar como medio escondido, supongo. Debe de estar por allá o por acá, probablemente. Creo que bien pude verlo desde afuera, ¿eh? Pero pues, no lo hice. Ni modo. Vamos a ver. Aquí no hay aire acondicionado. Supuestamente... Uh, creo que lo veo. Creo que lo veo. Ah, sí. Aquí está. Aquí está la cosa. Dice, necesitas una pipegrange required. Ok, necesitamos como una llave para poder tirar esto. Se ve pesado, ¿eh? Se ve macizo. Necesitamos poner a alguien justamente abajo a un lado del basurero, amigo. Eso está complicado de hacer, ¿eh? La cosa es, ¿podemos mandar a alguien ahí? O sea, hay una manera. Hay una manera y es dejando un arma probablemente ahí y luego tirar esto. Pero... No lo sé, amigos. ¿Qué pasó, mis chavos? ¿Cómo andan? ¿Qué cuenta la escuela? ¿Nada? Ok. Seguense eso. Todos metiéndose al mismo vestidor al mismo tiempo. Todos metiéndose al vestidor al mismo tiempo. Ok. Ok. Y dicen luego que yo soy la sucia. Vamos a ver. ¿Será que tenemos... ¿Dónde diablos estaba como la llave esta? Recuerdo haberla visto o en cartinería o en uno de los almacenes aquí abajo. Creo yo. ¿Dónde diablos estaba metida la pipa? La pipa, la pipa. El pipe. Ok. De tal no sé dónde está, ¿eh? O sea... Ah, creo que ya sé. Creo que ya sé. Creo que está oculta por acá en el coso de la piscina, ¿eh? Abajo. Abajo de la piscina. Es muy probable. Yo no suelo venir por estos alrededores, ¿eh? Porque nunca me ha gustado. Si no está aquí, me tiro del quinto piso, gente. Si está aquí. Jeja. No voy a morir. Como la venga, amigos. Oigan. Pero esto necesito esconderlo, ¿no? O sea, me van a ver raro cuando me vean con esta cosa. Van a decir... Ay, Dios, niño. Es... Es plomera. ¿Qué? 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 Sí, luego se ponen bien raros, ¿eh? Se ponen bien extraños. Oigan, miren. Chéquense este detalle, gente. Esto... A esto le llamo yo detalles. A esto le llamo yo tecnología. Si corremos aquí, se escuchan pasos normales. En concreto. Pero si corremos en la tierra... Chéquen esto. Se escucha tierra. Oigan, es algo, ¿no? Es algo... Es algo... Es algo rescatable. Dentro de tantas cosas que podrían poner en esto. Pero bueno. Está bien. Está bien. Es algo rescatable, muchachos. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Espérense. No puedo subir con esta cosa. Por favor, que no baje. 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 Sí va a bajar. Ok. ¡Eh, tú! Cállate. Cállate. No has visto nada, rata. No has visto nada. ¡Dios! ¡Para! Para antes de que te dé un vergazo con esto, ¿eh? Fuck this shit. Espérate. Dios, tengo menos 50 de computación. Gente, esto es ridículo. Me voy a meter hacks en esto, ¿eh? Me voy a meter hacks en esto. Esto es ridículo. Menos 90, amigo. Menos 90. Soy un payaso, andante. Ventilación system. Espera, ¿what? ¿Para qué era esto? No me acuerdo, ¿eh? Mi reputación está al máximo y nadie puede decir lo contrario. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Espérate. No. ¿Era el otro lado? Bro, what the fuck. Está muy confuso esto, ¿eh? Oigan, ¿había algo tirado por acá? ¿Una cinta? ¿En serio? ¿Ya no hay en dónde ponerlas o cómo? Ok. Podemos dejar esto acá, ¿no? Aquí creo que no viene nadie, ¿eh? Yo aquí creo que no viene absolutamente nadie. Bien podríamos dejar algo por ahí y tirar esto. Pero es que no sé en qué momento va a pasar alguien ahí, ¿saben? Vamos a tener que teletransportarnos, muchachos. Teletransportación es lo que va a tocar hoy. Voy a poner esto para ocultar cuchillos, ¿eh? Voy a llevar un cuchillito. Lo voy a dejar ahí. Voy a hacerme amigo de alguien. Voy a llevarlo hasta ahí para que se preocupe. Llamé a una maestra a ver qué pasa. Es más, me voy a llevar este cuchillo. Este cuchillo es especial. Ah, miren, el consejo estudiantil. Qué buen momento para que esté pasando por ahí el consejo estudiantil. Espero llegar lo suficientemente rápido, ¿eh? Espero yo, espero yo, espero yo, espero yo, espero yo, espero yo. Eh, cuatro, uno, tíralo, tíralo, tíralo. Dejé eso ahí, ¿eh? Dejé eso ahí. Teletransportamos hacia el, el, el cero. Eh, no, el nueve, el nueve, el nueve. Y ahora a saber dónde diablos está la cosa esta. Vale, en este punto ya debió darse cuenta, ¿no? Yo creo. A lo mejor y llama a la maestra. En vez de agarrarlo, a lo mejor y llama a la maestra. Probablemente. Oh, maybe, eh, no pasa por ahí, supongo. Viéndolo, viéndolo de esta manera, vaya, pasa por ahí, ¿eh? Solo, solo ella. La sucubo, pero es que ni siquiera va a ver el arma. Yo creo, y creo que la dejé bien puesta. Está súper bien puesta, ¿eh? Viejo, voltea, voltea. Si está, si está, si está. Espérate. Hay un, hay un montón de gente. Hay un montón de gente. Pero no veo abajo. Rápido. Wow. Oh, 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 oh. Profe. Profe. Oh, shit. ¿Qué hice? ¿El resto no se enteró de nada? Nah, bro. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la del consejo? Está como, está como traumada. Está procesando lo que está pasando ahorita. Sí, ¿eh? O sea, literal. Se quedó estúpida. Lead me to the end. Espérame, va a llevar a otra maestra. Porque, mmm. I don't know, ¿eh? O sea, ah, mira. Ay, no. Dejó sus panqueques abajo, gente. Y luego los va a ir a repartir, ¿eh? Estoy seguro es una puerca. Pues voy a esperar a que venga la otra maestra. Porque esto está bien raro, ¿eh? Esto. Oh, no. Espérate. El aire acondicionado asesino. Espérenme. Si yo dejo esto acá, ¿me van a culpar? Tengo dudas. ¿Y si voy a clases? ¿Me culpan a mí por esto? No, obviamente no. Fue un accidente. Es culpa del aire acondicionado. No, demonios. Sí que me pasé este día. Bueno, ni modo. Vamos a trabajar, ¿no? Eh, chequemos eso, gente. Part-time job. Oh, miren. Puedo ser conserje de hospital, asistente de laboratorio, traductora, cargadora, maestro. Hostess. ¿Qué es eso? Hostess. Asistente de morgue, gente. Miren, mi seducción aumenta cuando estoy en esto. ¿Qué? Espérame. ¿Qué es hot? Jotes. Hostess. Espérame. ¿What the fuck? Anfitriona. Anfitriona. Azafata. Huespe. Tiene otro significado esto, definitivamente. Estoy entre ser más seductora o otra cosa seductora. A ver, vamos a ver esto. ¿Se puede? ¿Se puede trabajar de esto? Ay, no. Al siguiente día con tres agarrones de trasero. Más tarde. Lo que hago, lo que hago por senpai. Gente, lo que hago por senpai. Maldito. Es una nueva foto. Y tú, maldito, no me quieres. Te odio. Bueno, supongo que podemos hacer lo mismo todos los días con el aire acondicionado. Al no ser que hoy no aparezca el aire acondicionado. Pero realmente no creo que no aparezca. Vamos a ver. No. La profe, amigo. La perece. Qué terrible, Dios mío. Ya no va a haber más clase de matemática. No. Se acabó. Se acabó esa mierda. Ay, no. Qué feo. Oigan, no. Está súper oscuro ahora. Eso es lo que no me gusta de cuando eliminamos a alguien y todo el mundo se da cuenta. Todo se pone gris. Y se va a la mierda esto. Demonios. Dime que está el aire acondicionado. Así que les vale madres, ¿eh? Es como de... Se murió una profe porque le cayó un aire acondicionado encima. El director. No vale madres. Me pones otro aire acondicionado mañana, ¿eh? Oigan, ¿puedo cambiar mi personalidad? Voy a hacer una... Voy a hacer la buena onda, oye. ¿Cómo están, amigos? Caminando con flow. Bueno, supongo que vamos otra vez por la pipe, gente. Por la pipe, por la pipa. Mi reputación es de 40.000. 666. 666. Está bien. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Nada mal para hacer mi segundo día de clases en esta escuela. Uh, pero ahorita, 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 creo que vamos a necesitar algo, ¿eh? Voy a llevar todo. Al final no sé en qué dios los meter las cosas, ¿eh? O sea, es un poco extraño ahorita esto. Ok. ¿Será que podemos llevar a muchas personas a ese lugar, gente? ¿Será que se puede o no se podrá? Así como llevar a, ya saben, a, no sé, poner muchas personas acá para ver si al tirar el aire acondicionado, este, pues se petatean y eso. Tengo una idea, tengo una idea, pero vamos a necesitar esto. Como siempre, necesitando el demonio. Como siempre, como siempre. Esta es la cosa más útil de todo el juego. Creo que ya lo había dicho alguna vez, pero esta cosa es la cosa más útil en todo el juego, ¿eh? No es broma. ¿Será que si pongo...? No me acuerdo si puedo detener a todos los estudiantes en plan como frizarlos. Vamos a ver. ¿Se puede hacer eso? Creo que definitivamente no se puede. Pero bueno, ¿qué tal si empezamos a teletransportar gente a lo estúpido? Pum, 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 pum. Eh, se va todo el mundo muy rápido, ¿eh? A lo mejor y si los pongo un poquito más aquí, creo que se puede, creo que se puede. Aquí, bro, aquí. Te juro que les compro una gaseosa si se vienen todos, ¿eh? Refresco gratis, gente. Aprovechen. Wow f****** go, baby. Pura pretzi, ¿eh? Qué asco la pretzi. Qué asco la pretzi. Yo soy Team Cocadora. La cosa es que no se vayan a ir a otro lado, en plan, eh, ¿cómo les digo? Que no agarren en otra dirección, ¿saben? O, a lo mejor, si dejo un arma ahí Puede Puede que funcione, ¿eh? Oigan, pues no está nada mal, ¿eh? Estúpido, no me toques, ¿eh, animal? Es que no van a pasar ahí, ¿no? No, sí pasan ahí, bro Espérate, no me toques Hay mucha gente aquí Tú y yo juntos vamos a invocar aquí Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Ahora Venimos Presionamos Cero, creo yo No, 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 no Presionamos nueve Corremos hacia No me acuerdo dónde, bueno ¿Dónde ya lo será? Ya se fue todo el mundo O sea Hay que dejar un arma Cero sospechoso No, no, no Definitivamente no llevo un cuchillo entre mis nalgas ¿Eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gente? ¿Qué es eso? Vamos a ver ¿Qué tal si? Vale, lo soltamos, ¿no? Creo que es un gran lugar ese lugar para el cuchillo Yes Nadie quiso de mis Coca-Colas, gente Malditos Me acabo de gastar 10 dólares en esto Y nadie lo quiso Ok, vamos a ver Empezamos el plan, muchachos Empezamos el plan A lo mejor más lejos ¿Qué tal si los dejo por acá? A ver, a ver, a ver qué camino toman Es que no estoy seguro Amiga, a ver Si te invoco ¿Para dónde te vas? A ver Agarran este camino Hacia la derecha Tiene que ser por acá Entonces, ok ¿Qué es eso? ¿Qué crees que es? ¿Qué crees que es, amiga? ¿Qué crees que es un pito gigante? No, no, no No es nada de eso, eh No es nada de eso No es nada de eso Ok, pum Eh, nueve Pum Ok Eh, corremos hacia allá, ¿no? ¡Vamos! ¡Pero corre, mujer! Ojalá pudiera correr un poquito más rápido Con Yalderia Creo que le hace falta, eh Eso es un poco Eh, scary Scary Le dio miedo, le dio miedo ¿Pero sabes qué le va a dar más miedo? Mis nalgas No, espérate Eh, equip, equip Pum Eh, drop Drop No, drop Drop, 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 drop Fucking go, baby Hay gente ahí ¡La chichona! ¡No! ¿A quién le va a caer? ¡No le cayó a nadie! ¡Aaah! ¿Qué? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¿Qué está pasando? El aire acondicionado Wow Es un Es un arbovisida, eh Es el arma Es el arma final, gente El aire acondicionado Es el arma final Esa cosa acaba de matar A media escuela, eh O sea, si alguien toca el aire acondicionado ¿Se muere? Yo quiero que alguien más lo toque Yo necesito que alguien más lo toque Es más, voy a bajar ahorita El arma El arma final, amigos El aire acondicionado Más malo que han visto en su vida Wow, y sí que era malo, eh Mató como 30 Se echó como a 30 En un segundo En un segundo ¡No! Traía la pipa ¿Cómo que yo? ¿De qué habla, profe? No, 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 no Amigos, no me hagan sacar Mi aire acondicionado, eh Que les va a ir mal a todos No me acordaba de esto Muy bueno, muy bueno Muy bueno Demonio Le decimos que nos siga Pum, aceleramos Pum, pausamos Agarramos esto Agarramos esto Todo por si acaso, eh Pum, corremos otra vez Let's go, baby Pum, agarramos Y escondemos Listo, perfecto Falta el cuchillo, gente El cuchillo es parte esencial de esto Vamos a dejar el cuchillo por acá Creo que este es un gran lugar Creo que este es el lugar perfecto, eh Vale, lo tiramos Listo Vete aquí, ah, demonio Te necesito acá, amigo Uno, dos, uno, no, 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 no ¡Ah! Vale, perfecto Pum Nos vamos aquí arriba Pum, perfecto Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar Ay, Dios mío Estoy cansada Y no estoy cargando nada Mi condición física es una caca. Mi mierda. Vale, pum. Sacamos esto. Pum. Eh. No sé quién estará allá abajo. Ni siquiera me fijé, pero hay mucha gente. ¡Oh, qué calvo! ¡Pum, baby! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, my God! No lo toquen. No lo toquen porque es peligroso. No lo toquen porque es peligroso. Se los advierto yo, eh. Todo el mundo. What the fuck, bro? ¿En serio acaba de pasar esto? Se acaba de echar a toda la escuela un aire acondicionado, eh. A toda la escuela. Ah, no. Ellas van bien tranquilas. Oh, no. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado que mata. Cuidado que mata. Cuidadito, cuidadito. Oigan. Voy a hacer que pase el día, eh. Esperemos a que pase el día y vemos si... No sé. No sé qué va a pasar ahorita. Oh, no. Llegó la policía. Vieron que se murió medio mundo. La policía dice que no tiene ni idea. No sabe qué pasó. Nosotros tampoco. Y, bueno, la policía se fue. Senpai sigue vivo. Todos los clubes se fueron a la mierda. Ok. No sobrevivió ni uno. Oh, my God, bro. Ok. Supongo que vamos a trabajar, ¿no? De hotes. De hot. Oigan. 0% de sanidad este día. Vamos a ver esto. Quiero ver... Quiero ver si hacen un funeral para todos los estudiantes. Nomás para... Ya saben, ¿no? Nah, solo ponen a 10. La pérdida. ¿A quién está hablando el director? Si todo el mundo está muerto. ¿Cuántos quedaron? Ah, no. Sí quedó gente, eh. A mí se me hace que esto es trampa, eh, muchachos. Yo maté a todos estos. ¿Qué? ¿Se murió tu compañero ayer? Me vale madre. Hoy hay clases, hija. 10 vueltas en la cancha, mija. Vale, muchachos. Vamos a probar una de las nuevas armas, se supone que armas, que han metido al juego, ¿ok? Esa arma, la verdad, no estoy muy seguro dónde está, pero se supone que tiene que haber una porque son varias. Una tiene que estar en el club de música. Qué triste, ¿no? Se siente como que está cerrado. Yo me lo puedo creer. Tenemos que reiniciar todo para que todos estén vivos y poder entrar al club. Ok. Ya puedo entrar, gente. ¿Alguna vez han pensado que se puede eliminar a alguien con unos audífonos? Yo no, ok. Pero bueno, vamos a ver. Oigan, si eso me lo cataloga como arma, se me va a hacer una tremenda caca, eh. Se me va a hacer una estupidez porque está mal, está mal. Llevas unos audífonos en tu mano, no un arma asesina, ¿sabes? No, no, no. Lo toma bien, lo toma bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh! ¡Wow, wow, wow! ¡Rápido, rápido! ¡Está peleando! ¡Ay, no, que lo marte como... Eran Sony, eran Sony. Eran Sony, eran Sony. Por eso es que lo mató. Oigan, está letal esto, eh. Está letal. Están letales los audífonos. Pero letalísimos. Oigan, ¿será que se entera de que estoy ahogando a alguien si lo agarro por la espalda? Espérame. ¡No! ¡Vamos! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! Ahí se ve la amistad. Ahí se ve la amistad, gente. ¡Chécate esto! A ver si lo... ¡No, bueno! Consejo estudiantil. ¡Wow! ¡Qué gran ayuda, eh! Tenerlos en la escuela. ¡No! ¡Mi audífonos! Y bueno, muchachos. Yo dejo este video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les ha gustado, dejen su buen like. Pueden suscribirse al canal si son nuevos o no están suscritos. Abajo dejo todo como siempre. Y pues, los veo en el siguiente video. ¡Suscríbete!